Gracias. Vamos de inmediato a consultarle a la diputada Isis Cuellar, que es diputada en el Congreso Nacional sobre esta situación. Diputada Cuellar, estos audios que han surgido donde recibí indicaciones de la presidenta para, dicen los cafetaleros, asaltar la institucionalidad del café. Bueno, buenos días. Un saludo al pueblo hondureño. Definitivamente, pues, la maldad que recorre, ¿verdad?, los corazones de algunas personas es realmente grande. El audio lo acomodaron a su conveniencia, ¿verdad? A mí me gustaría, es más, que sacaran el audio que dura más de una hora y minutos. Pero lo que sí realmente se demuestra, ¿verdad?, es que una estructura que durante tantos años, ¿verdad?, ha estado en manos de un sector, hoy por hoy, ¿verdad?, teme que realmente la justicia, teme que realmente personas con buenas intenciones lleguen a hacer cambios estructurales y fundamentales. Así es de que, nada más decir que, como representante de un departamento eminentemente productor, vamos a estar siempre del lado correcto, defendiendo los intereses de más de 120 mil familias de productoras y de productores que a lo largo y ancho del país se esmeran y se esfuerzan día y noche para que todos nosotros en el país y también fuera de nuestras fronteras puedan disfrutar de una tacita de café. ¿Cuál fue la instrucción que recibió de la presidenta en cuanto a este tema del café? Estamos haciendo un trabajo, ¿verdad?, en base a lo que nosotros día con día hemos visto y hemos recorrido y hemos tenido información de cada uno de nuestros departamentos. Como les repito, año con año visitamos frecuentemente al interior de nuestro departamento, escuchamos las demandas de nuestros productores y de nuestras productoras, las quejas, la terrible condición en la que se encuentran estas familias, tanto a nivel de carreteras, tanto a nivel de los recursos económicos, tanto a nivel de asistencia técnica, aunado a esto, pues los terribles corrupción que se ha estado dando al interior de cada una de estas instituciones, quién las audita, quién las ha, quién hace, ¿verdad?, esos reclamos oportunos para que estos fondos puedan llegar directamente a quienes benefician. Así es de que estamos haciendo un trabajo eminentemente, ¿verdad?, acompañado del proceso de cada uno de los productores y productoras que realmente se han levantado para poder, ¿verdad?, alzar su voz. ¿Cuántas juntas directivas dicen que logró el cometido? ¿Por qué hay dos juntas directivas, el señor de Santa Bárbara y el señor Manuel Urbina, que usted ha dicho que es enemigo de la presidenta o enemigo del gobierno? En ningún momento yo he dicho que el señor es enemigo del gobierno, ¿verdad?, yo ni siquiera le conozco al señor Urbina. Pero en el audio manifiesta, diputada, que él no puede ser porque no es amigo, es enemigo del gobierno. Como le repito, me gustaría que pusiera en el audio... Bueno, lo vamos a ubicar en este momento para que lo escuchemos. Lo que estamos claros es que ahora corresponde, ¿verdad?, realmente al proceso jurídico dentro de la DIRSAC para que desde ahí se puedan hacer las observaciones pertinentes y que sean ellos la instancia que defina quién es el que le corresponde tomar la presidencia de la institución. ¿Cómo se especifica donde se dice que estarían iniciando primero con Anacafé y que se tenían que tomar todas las instituciones cafetarias? No, no, recuerde que nosotros representamos, ¿verdad?, un sector de la sociedad, de los productores y productoras del departamento de Copán que representan a Anacafé. Para que la población lo pueda comprender, diputada, ¿cuál era la idea entonces en este audio? Porque usted dice dura más tiempo. Ninguna idea. El audio es una conversación muy personal con un grupo, con dos personas, ¿verdad?, a las que estábamos conversando y luego, pues, a conveniencia lo editaron para que en nueve minutos lo acomodaran a lo que el pueblo querían hacerle entender. Diputada, aquí en este audio usted dice que el señor Urbina no puede ser porque es enemigo. ¿Cuál, señor Urbina? Y no tengo nada que decir. Dice que no es cierto, pero aquí en el audio usted manifiesta que no puede ser él porque es enemigo del gobierno. Bueno, miren, aquí está el audio, le pongo el audio a la diputada, donde está su voz, pero dice que ella no lo dijo. Ustedes sí pueden apreciar que aquí se escucha manifestando de que no puede ser el señor Manuel Urbina porque es enemigo del gobierno. Se fue la diputada. Junto a Miguel Ordóñez.